Oye, Publimetro y las últimas noticias destacan... Bueno, Publimetro destaca la siguiente información. Aquí se trata de la biografía de Felipe Camiroaga. La biografía que promete revelar las 50 sombras de Camiroaga. ¿Y de qué se trata esto? Pues Sergio Paz, periodista, ha realizado una investigación sobre detalles de la vida del fallecido animador de televisión y en esta entrevista, publicada en la revista Cosas, por ejemplo, asegura que sería como el protagonista de las 50 sombras de Grey a la chilena. Esta novela erótica que te devoraste en 48 horas. Coincido con Paz, me imagino a Camiroaga como Christian Grey. ¿Sí? Sí. Bueno, Demasiado Joven lo definen, es el nombre de la biografía que saldrá publicada en el mes de septiembre y que detalla aspectos desconocidos del enigmático Felipe Camiroaga. Demasiado joven, me imagino que el título se ve porque, claro, falleció a una edad demasiado temprana. Es que sois quien lo mide, ni no lo puedo creer. Sí, es impresionante. El periodista Sergio Paz es el encargado de la investigación y redacción de un libro que daría detalles de un personaje al que califica como irrepetible. La fascinación por Felipe surgió tras investigar el accidente de Juan Fernández que le costó la vida el pasado 2 de septiembre del año 2011 y de ahí en adelante comenzó una serie de entrevistas que han dejado al descubierto una personalidad que no todos tuvieron la oportunidad de conocer. Un hombre misterioso que guardaba secretos y que aseguran tenía dos facetas muy, pero muy marcadas que tallará, por supuesto, en este libro. Y otro aspecto que promete dar a conocer es su faceta sexual. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Porque dice... Literalmente. Exacto. Dice Sergio Paz que Felipe estaba muy lejos de ser gay porque además como que se había elevado este rumor. Era como un mito urbano acerca de la bisexualidad supuestamente de Felipe Camiroaga. Pero dice el autor Sergio Paz, el periodista, que Felipe estaba muy lejos de ser gay, que tenía una forma de relacionarse con las mujeres que era sorprendente y que tiene algo del personaje del libro 50 sombras de Grey, algo así como las 50 sombras de Felipe. Su historia estará llena de un juego sexual de dominio y de silencio. Porque ejercía una extraña dominación sobre las mujeres. Fíjate que me merece. Y bueno, y no es curioso, no deja de ser curioso, digo, que las mujeres que estuvieron formando parte de este círculo cercano de Felipe Camiroaga siempre se mantuvieron mutis. Claro. Como las pololas de... Porque yo creo que más allá de un contrato... Alexis Sánchez, ¿no? De Alexis Sánchez. Claro. Porque yo creo que más allá de un contrato de confidencialidad, yo creo que todas las mujeres que estuvieron con Felipe quedaban tan encantadas con él que preferían callar antes de que él las dejara. ¿En serio? Sí, yo lo creo. Yo creo que Felipe era muy cuidadoso de su vida personal, por lo tanto no quería estar con una mujer que anduviera gritando los cuatro vientos. Hoy tenía una abeja que me tiene mal. Ay, ya me hacía. ¿Qué anda de amarillo? ¿Cree que es mi hermana? Al aire. Claro, yo creo que por eso todas se quedan calladas. ¿Cuántas son las que dieron como entrevistas así formales de haber sido las pololas de Felipe? Súper pocas. Fernanda Hansen, Barbarita Rebolleo, de las que recuerdo ahora. Son pocas porque con las que tuvo sus aferis y todo eso, yo creo que... Ahí nomás. Mutis. Bueno, ya lo saben, biografía de Felipe Camiroaga promete revelar las 50 sombras de su vida. Esa sí que te la vaya a leer. Y todo en torno a este mito urbano. Claro, me tengo que leer 50 sombras de Grey primero y después... Después las 50 de Camiroaga. A ver dónde es que está la cosa.